Santiago es una de las 10 ciudades más contaminadas de Latinoamérica, según un informe de la Organización Mundial de la Salud. Esto en parte por su geografía, condiciones climáticas y la acción del hombre. Durante el año, Santiago convive con una gran nube de smog, lo que trae como consecuencia una mala calidad del aire, enfermedades respiratorias y un deterioro general en las condiciones medioambientales de la ciudad. Esta nube proviene de distintas fuentes contaminantes, principalmente el uso de vehículos motorizados, la actividad industrial y la calefacción a leña, y se compone de partículas dañinas para los seres vivos, como el dióxido de carbono, óxido nitroso, ozono y otros compuestos volátiles orgánicos. El árbol es el principal agente descontaminante con el que cuentan las ciudades, ya que es capaz de retener estas partículas y, mediante la fotosíntesis, liberar oxígeno a su entorno. La existencia de áreas verdes significa un mejoramiento en la calidad de vida de las personas, pero el aumento de la población y el crecimiento acelerado del territorio urbano han generado un desequilibrio entre los espacios naturales y los espacios construidos por el hombre. Proyecciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas estiman que para el año 2030, más del 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas, por lo que nos encontramos frente a un problema latente. Una de las principales causas de este desequilibrio ambiental es que los árboles de áreas verdes no son capaces de crecer al mismo ritmo que la infraestructura que los rodea, principalmente porque el árbol no es un organismo natural a la ciudad, lo que produce un crecimiento irregular de sus raíces, limita su desarrollo potencial y elega sus costos de mantención, lo que condiciona su tasa de supervivencia. Esta realidad nos presenta el siguiente desafío. ¿Cómo podemos aumentar la presencia de áreas verdes en espacios limitados por el crecimiento urbano?